como os decía muchas gracias a todos por estar aquí es un verdadero placer Bridge for Billions es una red global de programas de emprendimiento e innovación entonces nosotros lo que ofrecemos son oportunidades diversas e inclusivas a emprendedores en fases iniciales de todo el mundo pero en el evento en el que en el que hoy estamos obviamente nos vamos a estar enfocando en el centroamérica que es el tema central de nuestro evento sentíamos la necesidad de hacer un evento que hablase de diferentes estrategias de RCE y contar un poco con expertos en este tema entonces ha habido una evolución y que hemos pasado de prácticas más tradicionales hasta llegar a estrategias mucho más sólidas de RCE que destacan por ser innovadoras o porque abordan de manera directa causas sociales ambientales o casos de inclusión pero sí que es verdad que creemos que todavía existen áreas de oportunidad a la hora de crear iniciativas de RCE que puedan maximizar el impacto y que puedan sobre todo acelerar el desarrollo y soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de la población centroamericana casos de corporaciones que ya lo han hecho con éxito y que han innovado en este respecto sin olvidar el porqué de la innovación con propósito tenemos aquí con nosotros a Lourdes Brizuela ella es directora ejecutiva en fundación monje de grupo monje seguimos ahora me gustaría presentaros a carlos corominas carlos corominas es el líder regional de impacto social de visa para la región américa latina y el caribe nuestra tercera panelista de hoy es carmen ortiz carmen ortiz es directora corporativa de comunicación y mercadeo del banco de los trabajadores de guatemala ingue hernández ingue hernández es la coordinadora regional del área de rsc y sostenibilidad de y guay en centroamérica panamá y república dominicana entonces en este evento hoy queremos hablar 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 sobre lo que nos comentó blancas en las últimas tendencias en cuanto a estrategias de rc y de programas para colaboradores en sus empresas y dejar muy claro que hay una nueva forma más innovadora más inclusiva más eficiente de hacer rc y que es posible y que existe no ha sido siempre una pasión y un interés enorme personal el el apoyo a las personas emprendedoras y creo que muchas o la mayoría de las empresas hoy día estamos tratando de ajustarnos a ese cumplimiento y de contribuir obviamente hemos evolucionado hemos tratado de evolucionar lo más rápido que ha sido posible desde un modelo más asistencial más filantrópico más desde el mercadeo y la comunicación verdad donde las empresas estaban interesadas en hacer aportes en tomar la fotografía hacer las publicaciones para firmar cheques que eso digamos podríamos hablar este del pasado del del siglo 20 la responsabilidad social verdad y hemos pasado al siglo 21 de la responsabilidad social donde ya no vemos nuestra actividad en esta dimensión de proyección social como una asistencia sino más bien como una inversión y hablamos de inversión social qué importante trabajar trabajar con personas emprendedoras tanto emprendedores y emprendedoras sociales como emprendedores y emprendedoras económicos no solamente queremos generar impactos sino que este impacto sea potente y ojalá escalable los emprendedores y emprendedoras sociales que están acá saben que buscamos escalabilidad pero buscamos escalabilidad con calidad con eficacia con eficiencia y con pertinencia en este proceso nos convertimos en empresas que no sólo son buenas para los accionistas sino que son buenas para el mundo entonces por supuesto que ya hemos empezado a ver los retornos por haber estado participando en que ellos vean todas las diferentes soluciones que tenemos nosotros tenemos primordialmente cuatro áreas de atención toda la parte de individuos o de inclusión financiera tenemos toda la parte de micro y pequeños negocios tenemos toda la parte de medio ambiente y por último toda la parte de comunidad y como bien lo decías en tu pregunta hemos tratado de hacer que esto de alguna forma converja cierto que todo vaya junto y lo que le llamamos en vez de en tu de business es decir que lo anidemos todo lo que hagamos que de alguna forma tenga no nada más un propósito que claro creo que desde la perspectiva inicial lo primero es querer hacer el bien por hacer el bien cierto entonces inclusive hay muchas de las soluciones nuestras que tenemos que son totalmente filantrópicas es decir pudieran o no llegar a tener un impacto necesariamente directo hacia nuestro negocio claro obviamente tratamos de que en la mayoría si tengan de alguna forma o pertenezcan al ecosistema que en algún momento nos va a llegar a beneficiar hoy día agregar esos lentes que le llamamos de impacto social en las diferentes actividades que realizamos entonces luego de poner gobierno corporativo y en nuestro talento humano al centro pensamos en otros proyectos de responsabilidad social es decir fuimos de adentro hacia afuera del corazón de la institución hacia afuera entonces ya pensamos en otros proyectos de responsabilidad social corporativa relacionados a nuestro giro de negocio como fue educación financiera para adultos y para niños y bueno adicionalmente a esto dijimos tenemos que trabajar con emprendedores porque porque una de las funciones del banco es justamente la promoción de nuevos empleos y sabemos también este programa empezó en el 2018 pero terminamos de reafirmar que vamos por la vía correcta el año pasado cuando con tanta pérdida de empleo pues muchas personas tuvieron que auto emplearse o iniciar sus propios emprendimientos pero las personas de escasos recursos pero con buenas ideas de negocio no estaban recibiendo tanta asistencia de hecho no se recibía desde 2018 por eso nuestro programa que se llama emprendo por ti se focalizó en este grupo de personas con buenas ideas de negocio pero escasos recursos económicos y al final el emprendedor no tenía los recursos para echar a andar su negocio entonces ahí es donde uno como empresa dice bueno yo como empresa no soy experto en formación de emprendedores pero yo puedo poner el capital entonces hay que empezar uno a hacer las transformaciones que tiene que hacer desde adentro y luego proyectarse a la comunidad no nos volvemos más más coherentes y más creíbles y más allá de que seamos nosotros los que vengamos a eventos como este o una entrevista en la prensa y digamos lo buenos que somos y los bonitos que nos vemos verdad sea el resto de personas quienes reconozcan eso en ti y estamos comprometidos con reducir nuestros impactos negativos y aumentar nuestros impactos positivos entonces este este compromiso se ha mantenido a lo largo de los años sin embargo el cómo trabajamos para mantener este compromiso ha ido evolucionando como el tema de la responsabilidad social ha ido evolucionando a lo largo de los años donde inicialmente era un tema de la antropía perdados dando dinero para ciertas organizaciones estos proyectos donde después las empresas comenzaron a desarrollar departamentos de responsabilidad social comenzando a apostar por programas de voluntariado tradicional corporativo y porque hicimos esto porque nos hemos ido dando cuenta que para poder generar un impacto positivo aún mayor debemos alinearnos a nuestro giro negocio es parte de lo que carmen decía tenemos que alinear lo que aprovechar lo que somos buenos y lo que hacemos para generar un impacto aún mayor dejemos de la pintura de las escuelas a una empresa de pintura nosotros enfoquémonos en nuestros nuestro recurso más valioso que se le puede llamar de esa forma pero son nuestros colaboradores la experiencia que tienen todos nuestros colaboradores para poder generar un impacto positivo en nuestra estrategia de sostenibilidad enfocada ahora en el voluntariado profesional y también aprovechando como les comentaba estos talentos y habilidades de nuestros colaboradores para generar un impacto hacia el externo entonces gran parte de los programas de voluntariado que hemos ido desarrollando han evolucionado al voluntariado profesional donde hemos creado programas desde cero y también nos hemos unido como la lourdes de trabajar en unión con diferentes organizaciones todo esto nosotros estamos haciendo apostando por generar valor a largo plazo o apostando por el desarrollo sostenible y para poder continuar construyendo un nuevo mundo de negocios y bueno qué beneficios vemos en esto vemos beneficios por supuesto en nuestras comunidades en cómo podemos apoyarles en la empleabilidad en nuestro planeta reducir nuestra huella ambiental y enseñar a los demás cómo hacerlo en nuestros colaboradores esto puede implicar que bueno por un lado darles oportunidades para que puedan dejar un legado positivo en su entorno pero también esto puede producir una mayor motivación mayor productividad y mayor fidelidad hacia la empresa es todo esto nosotros estamos haciendo apostando por generar valor a largo plazo o apostando por el desarrollo sostenible y para poder continuar y construyendo un mejor mundo de negocios hablamos un poco de un involucramiento un poquito más integral a través de las estrategias del negocio y ya sea con colaboradores locales alianzas estratégicas prácticamente con los stakeholders de una organización pero en resumen podríamos mencionar que muchas de esas iniciativas están muy ligadas al giro de negocio de cada organización que son iniciativas que reflejan parte del valor del valor de la empresa y sus valores como tal y es contar con prácticas profesionales y trabajos comunales universitarios que vienen a enriquecer muchísimo el impacto de los proyectos necesitamos trabajar en alianza y para ello necesitamos investigar y conocer a esas organizaciones empresas y personas con quienes podemos trabajar que con quienes compartimos ideales y propósitos cierta preocupación y mucha acción sobre todo por transitar de las acciones de responsabilidad social empresarial hacia una visión de sostenibilidad dentro de las empresas la idea entonces justamente es desarrollar esta estrategia de sostenibilidad que nos llegue a potenciar mucho más las acciones y esas alianzas de las que lourdes hablaba para poder dejar una contribución no solamente hacia el seno de nuestras empresas sino también poder tener una mejor proyección y un mejor impacto en la sociedad bueno primero que nada me encanta ver el entusiasmo y el interés que hay de todos nosotros por este tipo de eventos gracias a bridge for billions por por coordinarlo y en particular digo hoy no hablamos mucho de la plataforma de ustedes pero a mí me encanta entonces la realidad es que hoy día tengo empleados en panamá apoyando emprendedores en costa rica o en méxico o en cualquier otro país de la región entonces la verdad es que muy enriquecedor el que hoy día tengamos este tipo de plataformas y soluciones globales que nos permitan llegar a todos lados de una forma muy simple y que bueno que haya estos foros para que lo podamos compartir y conocer bueno nuevamente agradecer por el estado y a bridge for billions por supuesto y a todos los que están acá de verdad que el compartir para mí es sumamente valioso el rescatar las mejores prácticas sea lo que sea que no haga eso definitivamente es lo mejor para que no pueda ir de verdad nos estamos enfocando en lo que somos buenos para poder generar un impacto mayor verdad manteniendonos en nuestro giro negocio para aprovechar todos esos recursos que tenemos para para generar un mayor valor en centroamérica hay muchísimo potencial para hacer muchas cosas y para hacerlas bien entonces ahorita estamos un momento para para actuar para tomar las riendas del asunto y con todo lo que estamos viviendo con el cambio climático con la pandemia de verdad es hora de actuar y es que la responsabilidad social es el camino pero la sostenibilidad es el destino entonces nos dejo a comenzar ha sido un placer estar con vosotros que nos hemos aprendido un montón tenemos el mural ahí con todas las ideas muchas gracias muchas gracias 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 gracias